Por desgracia, no muchos tenemos ese don innato para seducir, y eso es una lástima porque a veces, aunque tengamos las mejores intenciones, podemos parecer raros, y eso ocurre mucho más seguido de lo que crees. Por eso, en este video vamos a repasar 4 cosas que hacemos al coquetear que asustan a la persona que te gusta sin que te des cuenta, y cómo a la vez podrías mejorar y parecer más calmado y confiado. Primero está la regla de Ricitos de Oro. Cuando hacemos contacto visual no debemos hacer demasiado ni muy poco. Todos sabemos lo que es hacer demasiado contacto visual, como cuando por ejemplo un chico ve a una chica y la mira fijo, o aún peor cuando se acerca mucho a su rostro e invade su espacio personal. Supongo que ya sabes que no debes hacer eso, pero lo que muchos no saben es que hacer muy poco contacto visual puede resultar igual de incómodo. Acercarte a una persona por detrás seguro la va a asustar, y es peor todavía si estar en una pista de baile. Necesitas hacer un buen contacto visual y te diré cómo. Primero debes mantener el contacto visual el tiempo suficiente como para sonreírle a esa persona. Si mira para otro lado, no pasa nada. Pero si te devuelve la sonrisa, puedes considerarlo como una invitación para hablarle. Solo asegúrate de no quedarte mirando sin ir a hablarle, porque si no la otra persona se va a preguntar por qué la estás mirando tanto, sin decir nada. Debes acercarte a esa persona la primera o hasta la tercera vez que hagas contacto visual. La segunda cosa que puede hacerte quedar raro sin que te des cuenta es hacer demasiados cumplidos. Como cuando alguien dice, eres tan hermosa por dioses como si hubieras caído del cielo. Y eso da un poco de vergüenza ajena. La única forma más simple de arreglar esa situación es combinarlo con cumplidos honestos, que no sean tan exagerados, y añadirle una broma que corte la atención. Esa técnica es efectiva porque cuando te hacen demasiados cumplidos, si por ejemplo te los hace un pasante o alguien en el trabajo que quiere un ascenso, vas a sentir que la otra persona quiere algo de ti, y esos cumplidos generan una tensión que no se libera. Y lo mismo ocurre en otras situaciones sociales, por eso la mejor estrategia es hacer un cumplido honesto y añadir una broma al final para poder disipar la tensión que se genera con ese cumplido. Por ejemplo, puedes decir, la estoy pasando muy bien contigo, pero es una lástima que seas de los patriots porque nunca nos vamos a poder volver a ver. Y eso le permite a la otra persona recibir el cumplido sin que se genere una incomodidad innecesaria porque se va a reír al final. Y eso nos lleva al tercer punto. La tercera cosa que podría hacerte parecer raro es el contacto físico. Y por suerte, la regla de requisitos de oro también se aplica en esto. Tocar muy brusco o tocar muy poco también puede perjudicarte. Con tocar muy brusco, por ejemplo, me refiero a si para llamar la atención de alguien le agarras muy fuerte el brazo. Esa persona se podría asustar porque se podría sentir intimidada físicamente y se podría poner a la defensiva. Pero hacer lo opuesto también puede ser igual de malo. Por ejemplo, no sería ideal tomarte una foto con alguien que te gusta y no hacer contacto físico o darle un abrazo imaginario. Lo mejor sería hacer contacto físico por dos o tres segundos. Por ejemplo, puedes apoyar tu mano sobre el hombro de la otra persona o por lo menos evitar dejar un espacio incómodo cuando abraces a otra persona. Eso le dará a la otra persona la posibilidad de devolverte el gesto sin que haya sentido que te pasaste de la raya. Oprah Winfrey, por ejemplo, entiende eso a la perfección y puedes ver su análisis en un enlace que te voy a dejar en la descripción. Y por último, aunque no lo creas, otra cosa que asusta a las mujeres es cuando sin darse cuenta los hombres las hacen sentir atrapadas. En los bares o en las fiestas, un hombre puede cometer el error de bloquearle físicamente la salida. Y eso puede ocurrir cuando se acercan a una mujer que tiene la espalda contra la barra o cuando se sientan en una esquina del sillón y ella está más al fondo y queda encerrada contra la pared. Por lo general, los hombres no se dan cuenta de esa situación y pueden llegar a intimidar a algunas mujeres. Tienes que tener en cuenta que en algunos casos eres un extraño para la otra persona y esa otra persona no tiene idea de cuáles son tus intenciones. Así que en vez de hacer sentir incómodo a alguien, puedes ponerte tú en una posición en la que estés atrapado contra la pared y darle vía libre a la otra persona. Así sabe inconscientemente que puede irse en cualquier momento, lo cual es cierto, y eso va a hacer que se sienta más cómoda y que tenga más ganas de estar contigo. Todas esas son soluciones rápidas y sencillas para aquellas veces en las que sientas que estás quedando un poco raro. Pero si de verdad quieres indagar más sobre estos temas y quieres una guía estructurada de pasos que debes seguir para forjar nuevos hábitos que te hagan transmitir confianza y aumentar al máximo tu carisma, puedes entrar al sitio de la Universidad del Carisma para el cual te voy a dejar el enlace en la descripción. Y por supuesto también quiero agradecerle a Seino y a todo su equipo por la animación increíble de este video. Les voy a dejar un enlace a su canal en la descripción. Espero realmente que te haya gustado este video y espero verte en el próximo.